Yo nací en un pequeño pueblito encontrado en la sierra de Puebla Orgulloso de ser arribeño, como suele llamarme la gente También Puebla es cuna de historia, es por eso un orgullo presente Puebla hermosa nos llenas de orgullo Es tu historia un ejemplo mundial Aquel 5 de mayo en Loreto Tu victoria fue fenomenal Zaragoza con toda su gente Se ganaron la inmortalidad Tu y la hermosa tus lindos paseos La belleza de tu catedral Tus mujeres son todas un ángel Que ves por todita la ciudad Puebla hermosa eres de mi tierra La más linda ciudad capital En tus montes, llanuras y valles El sol baja para descansar El tibio aire acaricia las flores Y en los riscos un dulce cantar De un filguero que allá en las entrañas De la sierra se pone a cantar Tienes tantas cosas tan bonitas Tienes tantas cosas tan bonitas También tengo de que platicar Da una vuelta si quieres pasearte De mi puebla por cualquier lugar Hallarás con todita mi gente, solo amigos y cordialidad Ya me voy pero vuelvo a invitarte, da una vuelta si gustas pasear Por los campos o por las ciudades, hallarás paz y tranquilidad Y si quieres tener un amigo, ven a Puebla y Milayará